carol g la cruz de mucho tigre aquí se roba los corazones del público del público el programa de hoy el today show que creo que se pasa por la mbc entonces en la mañana si en la mbc así es en la mañana de hoy viernes 30 de junio la artista colombiana llegó al escenario de rockefeller center de nueva york para presentarse en vivo en el programa de la cadena estadounidense y más de 15 mil personas la acompañaron en las calles de la gran manzana para ver a la bichote ahí estamos viendo vamos a ver un chin y la chula ella va como lavado como la morenita y más delgada si se ha hecho algo y todo yo y lo vimos cuando ella siempre cuando ella se presentó con frey con frey en el consejo de frey me acostumbra el nombre todavía con fey en una presentación no sé en un concierto una proyecto va con él y estaba marcado el abdomen y todo con cuadritos está chula colombiana y más donde se habla y todo de ella mira tú sabes que tú sabes que yo le soltó a karol g para ella conecta en este 2023 porque realmente no no ha tirado para mí ella no ha tirado ninguna propuesta musical como no y el álbum mañana será bonito no sólo corrió nada y el marketing la imagen de ella hizo que vendiera para el par de álbum pero el boom de ella es con la dominicana yayling ay si ya existe si carol y grabó con yayling en estos momentos bobo en colombia y en santo domingo bobo villalona te lo digo yo no ha hecho nada propuesto lo que el álbum normal pero no son cosas de dos o tres semanas soniditos carol y graba con 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 yayling y dura el año entero sonando ante en japón suena esa noticia ya tú sabes el boom yo soy yo soy carol g y le escribo mando al manejo escribir escribole esa muchacha veis cuántos millones llegamos a acuerdo claro que lo que vamos a hacer algo y metemos a chakira de por medio ya no está hablando de mí a carol y no le va a decir que no el boom de de la colombiana el boom de la colombiana así mismo despegó de una vez ese eso lo que tiene que hacer carol y ya te lo en la yo te voy a mandar el que mandé que el mapa el papá que lo manda en un avión privado para acá por contar el corte lo mando para atención a nebri para que le manden 7 el boom de carol g es grabar con jaylin grabar con jaylin ahora mismo porque grabó con jaylin pero estoy que grabó con jaylin está bien y va a conectar pero esa colaboración con carol g sería épico eso sería pero tendría que ser ahora esperamos que no no ahora 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 mismo ahora si eso sale ahora en este mes que en este mes o el otro que se que se vaya preparando un videíto una vaina boom tiene la exisita punto 2 cero con carol g una vaina civil una auto me entiendes el gurú yo soy el gurú de esta vaina villalona